Y esa bot y Randy Panda están malos. Justo cuando empezamos a ganar, nos quedamos sin caballos sanos que puedan competir. Sé razonable, Roger. Acepta mi oferta. Si quieres, contrato a Brandon y a Emma como gineas. No decidirás por mí. Me quedo con mi tío, Roger. Escucha, nuestros caballos no son los únicos que han enfermado. En los ranchos Collins y Barnhurst pasa igual. ¿Pero eso significa que todos los caballos del condado están enfermos? Catlin y yo hemos recogido muestras en todas partes. Los ranchos afectados están río abajo de tu fábrica. ¡Tú los has envenenado! Ah, nadie os creerá. Y además, tampoco tenéis dinero para demostrarlo. Soy vuestra única esperanza. No, Basil. No te venderé mi rancho. ¿Y por qué no te informas en el banco? Estás casi en bancarrota. Te absorberé sin problemas. No te lo permitiré. ¿Y qué harás? ¿Jugar a la lotería? No, el concurso de Kentucky. Si Emma lo gana, tendremos suficiente para pagar todas las deudas. ¿Ella? ¿En Kentucky? Con ese plan, Roger, pronto me quedaré con el rancho. El Kentucky, ¿eh? Solo una potrilla como Emma podría ganarlo. Roger, estaba equivocada sobre vosotros dos. ¿Sabes? Creo que lo lograremos.